Emma Cabrabello, muy sonriente, porque, a ver Emma, me parece que llevas, ¿qué me estabas diciendo? ¿7 o 8 menos en los últimos 25 hoyos, puede ser, en el Open de España? Sí, en los últimos 23 hoyos, más a ver, sí, porque el 10 me hizo IZW hoy ayer y a partir de ahí ya cambié el chip. No pude parar de reír, no, porque es que de repente me encontré 8 más de campo y pues con carrito eléctrico, me vinieron a cambiar la batería, pregunté en cuánto estaba el corte y eso con el hoyo 12. Y entonces dijeron, 4 más, y digo, bueno, también tengo que hacer 4 verbis para jugar el fin de semana. Sí, fácil, ¿no? Y la verdad es que, pues, fueron rodando las cosas estupendamente. A donde yo quiero ir es que, pues estás aquí, pasas el corte, te haces hoy un 69, que es de las mejores tarjetas del día. Por ejemplo, ha sido el mejor resultado de una española en este Open de España el sábado. Y resulta que es que tú, ¿cuánto estás entrenando? No, yo estoy, bueno, era en agosto, vacaciones, ¿no? No, yo la verdad es que he jugado muy poco. Tengo que decir que sí que hice un fitting de palos, tengo palos nuevos. Juego con Williams Racing Golf y me hicieron un fitting fantástico. Y desde el minuto 1, muy contenta con los palos. Muy contenta con los palos, los palos, la forma en que están haciendo el fitting, yo siento el hierro 8, igual que si fueron el hierro 4. Y viceversa. Sí, los encuentro muy fáciles de jugar. La verdad es que eso ayuda a tener confianza. Y la arma secreta que he hecho yo ha sido el día de entrenamiento, coger y marcarme bien las distancias de los wedges. Es decir, en corto, swing corto, swing medio y full swing. Entonces he ido por el campo y la verdad es que por debajo de 70 metros he hecho bastantes veces. Sí, pero ¿cuántas horas entrenas tú al día ahora? ¿Cuántas horas entrenas a la semana, a día de hoy? Sí, estoy bien. No, dos días. No te quiero hundir. Dos días a la semana. Eso te quiero decir, ¿no? O sea, al final el golf también es muy de expectativas. Hay veces que cuantas menos expectativas tiene uno, de repente sale lo mejor de uno mismo. Sí, venía jugando con Sara Gautels y veníamos las dos que nos estaban prendo la risa porque hemos jugado los primeros nueve años. Entonces, entre las dos hemos hecho seis bajos campos por los primeros nueve años. Y claro, entre que ella sí que entrena cero y yo tampoco estoy entrenando mucho, hemos decidido que lo vamos a llamar la técnica del desentreno. Exacto, exacto. La técnica del desentreno consiste en entrenar mucho, 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 mucho cuando eres jovencito y tener una muy buena base de swing. Hay que entrenar mucho hasta los 11 años, ¿no? Hay que, no, si tú tienes un swing que no necesita relativamente mucho trabajo, porque hay gente que sí que tiene un swing que dice o yo tiro bolas o no le doy bien. Si tú tienes un swing natural, que todos los niños tienen un swing natural, si tú trabajas y durante toda tu carrera tienes ese swing, pues te puede fallar la precisión. Pero lo que dije yo, mi librito ha sido que juego a 35 metros, que juego a 40, que juego a 50 y con eso pues voy cambiando de palo. Y jugar muy tranquilo porque ya no estamos jugando por dinero. ¿Piensas escribir un libro o algo así? La técnica del desentreno. La técnica del desentreno. Se puede escribir un libro. Yo me ofrezco a ser el negro que lo escriba. Y nos forramos porque luego estas cosas igual pegan mucho, ¿eh? No, nunca se sabe. Se compra mucho en Estados Unidos. Nunca se sabe la técnica. Pero claro, todavía sigue siendo la parte de que tienes que entrenar durante unos 20 años muchas horas. Hay que entrenar durante 20 años muchas horas. Yo, personalmente, sí, digo otras cosas. Jugar muy tranquila y tener mucha confianza. Mis palos estoy muy contento. Tengo unos palos que no me cuesta jugar y que me dan confianza. Cada vez empiezan a ser más cortos. Bueno, si ya no puedo jugar Blade, no pasa nada. No pasa nada. Y si el año que viene estoy con varillas que no son de acero, tampoco pasa nada. Aquí consiste en... Ah, en hacer 69, por ejemplo. En hacer 69, como sea.